La noche cae y se nos presta para que pase la ocasión Que quiero saber de ti, controla esta situación Si otra vez, si yo, baby, que es lo que vamos a hacer Y no sé, tal vez, maybe, hoy te podré tener Hoy quiero que pasemos la noche otra vez No quiero peleadera, en la cama la podemos tener Makeup Kylie, Flow Becky G Qué bonita mami, solo dice fuck me Brilla como el hielo, pero también horny Tú no pides nada, solo pides help me Que me busques y digas quiero estar contigo Eso es natural Hoy la pena no existe, solo eso te pido Déjate llevar Y ya sé muy bien que yo hago olvidar a tu ex Y no preguntes la movie que vamos a ver Y es que ya no me aguanto y hoy te quiero comer Aumente ese deseo siempre que nos volvemos a verte Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Que las sábanas sean testigos De lo que pasó aquí, solo déjalo y sí Que tú y yo solo somos amigos No encuentro la manera de decirte como lo hiciste así Sé que sentiste lo mismo Por eso me dice R.I.P. Y otra vez Tú y yo, baby, qué es lo que vamos a hacer Y no sé, tal vez, maybe, hoy te podré tener Hoy quiero que pasemos la noche otra vez No quiero peleadera en la cama, la podemos tener Make up Kylie, flow Becky G Qué bonita mami, solo dice fuck me Brilla como el hielo, pero también horny Tú no pides nada, solo pides help me Que me busques y digas quiero estar contigo Eso es natural Hoy la pena no existe, solo eso te pido Déjate llevar Ya sé muy bien que yo hago olvidar a tu ex Y no preguntes la movie que vamos a ver Y es que ya no me aguanto y hoy te quiero comer Aumente ese deseo siempre que nos volvemos a verte Marco Martínez 3C Records Luciel, Luciel Luciel, Luciel Luciel, Luciel, Luciel